A pocas horas de que los hogares vallecaucanos celebren la noche de Navidad, el gobierno departamental a través de la Secretaría de Salud hizo un nuevo llamado a la comunidad para que esta fiesta sea tranquila y sin pólvora. Una noche para estar en familia, para compartir, para estar alegres y además para cuidarnos en salud. Una vez más y viendo los resultados que tenemos hasta ahora, ya son más de 40 las personas quemadas en el departamento del Valle del Cauca, les recomiendo muy especialmente a los papás cuidar a los niños y a los adolescentes y jóvenes no emprender riesgos innecesarios. La pólvora afecta no solo la salud de las personas, también la flora y la fauna. El juego pirotécnico debe ser manejado por expertos. Tengamos la pólvora lejos de nuestros hogares esta Navidad y feliz Navidad para todos.